bienvenidos a el nuevo tiempo en esta oportunidad estamos con luis sánchez psicólogo transpersonal gracias luis por estar en este programa hola mariano encantado de estar en tu programa hay que en contactar contigo que estás en tenerife para mí es una isla muy querida así que les mando un abrazo a todos los canarios y a todos todos los que nos estén viendo y escuchando por supuesto de todos los países o de cualquier otro lugar muy bien luis para empezar me gustaría que nos expliques qué es un psicólogo transpersonal buena pregunta porque mucha gente no sabe lo que es si mira la psicología transpersonal para mí es el paradigma de la psicología más avanzada y para muchos estamos muchos de acuerdo en eso muchos psicólogos y otros que no son psicólogos que también están médicos incluso que están en esto entonces es el nuevo paradigma significa o sea la palabra transpersonal significa que tenemos una parte de nuestra mente que va más allá de lo personal porque hasta que llegó la psicología transpersonal se entendía que la mente que existía en el ser humano era la mente personal digamos tu biografía tu tema personal pero a raíz de la del movimiento que hubo de la psicología humanista que fue en los años 50 60 y se inició empezaron ya a entrar a investigar y a trabajar con técnicas orientales de meditación y de respiración y todas estas cosas entonces ahí los de y ahí surgió luego la psicología transpersonal y empezaron a empezamos aguantes empezó a ver que la psicología no solamente tenía que estudiar esa parte de la mente personal sino que había también una dimensión transpersonal que era una dimensión universal o una dimensión espiritual se puede llamar así en los seres humanos todavía los paradigmas antiguos no aceptan esto pero los que estamos más avanzados sí porque pensamos que el ser humano también tiene esa dimensión transpersonal o espiritual porque es más que evidente más que evidente con tantas experiencias que tienen la gente entonces es un paradigma para mí el más completo y el más avanzado y sin duda es la psicología del futuro uno de sus pioneros fue Carl Jung por ejemplo famoso Carl Jung y Abraham Maslow que era un psicólogo era un psicólogo norteamericano que fue el que trabajaba mucho con el tema de la autorrealización y todo esto y el tema de la pirámide de Maslow todo esto y entonces a partir de ahí surgió y cada día se está difundiendo más a nivel internacional la psicología transpersonal entonces yo me siento identificado con la psicología transpersonal porque tuve una serie de experiencias que me llevaron a eso yo no creía en nada de esto yo era un psicólogo normal de comillas y no creía en nada de esto entonces la psicología transpersonal bueno a partir de unas experiencias sí empecé a no solamente a creer sino a experimentarlo y a conocer todo esto que yo no que yo lo negaba y la psicología transpersonal digamos para que lo entiendan algunos algunos de las personas que nos ven es el equivalente a la física cuántica en la física sería el equivalente a la física cuántica en la psicología o sea sería como la psicología cuántica ella tiene en cuenta las multidimensiones toda la parte multidimensional del ser humano entonces eso es totalmente bueno cada vez está aumentando más y de hecho hay muchos psicólogos y psicólogas jóvenes que me piden oye Luis tú me puedes formar o me puedes enseñar en la psicología transpersonal porque en la universidad no nos enseñan y es lo que más nos gusta la psicología transpersonal entonces los jóvenes psicólogos están muy interesados en esto ok vos crees que un psicólogo transpersonal es necesario que curse la carrera de psicología en la universidad para tener el título sí claro y conocer los los diferentes enfoques de psicología sí sí claro es bueno es bueno conocer y tener esa base digamos y luego de ahí traspasar traspasar esa base que para traspasar esa base hay que tener alguna experiencia personal en ese sentido porque a nivel intelectual claro según lo que enseñan a nivel académico pues no encaja a eso no hay forma de encajarlo pero cuando tienes una experiencia como a mí me ocurrió y a otros muchos psicólogos transpersonales desde muchos países les ocurrió fue a raíz de una experiencia que tenemos de tipo personal sea con algo fuera de lo común o algo una experiencia interna desde un despertar espiritual o de una expansión de conciencia o de en fin muchas experiencias distintas o de pronto conectar con seres de otros mundos entonces eso te abre la mente y entonces ahí sí puedes entenderlo entonces yo les recomiendo a las personas que estudien psicología o que quieren estudiar psicología que sí lo estudien pero que además busquen, hagan un trabajo personal busquen algún otro psicólogo que esté en esta línea y les ayuden a tener una experiencia una experiencia para que su conciencia se abra, se expanda y poder entender la psicología transpersonal si no, no lo vas a entender porque vas a estar en lo que te dicen que es la psicología cognitiva, la psicología conductual te quedas en lo cognitivo y en lo conductual que es lo que enseñan sobre todo en la universidad, en psicología entonces eso es importante tener una experiencia, hacer ese trabajo personal que también hay muchos psicólogos que realmente no hacen un trabajo personal entonces cómo van a ayudar bien a las personas si ni siquiera ellos se conocen ni se han sanado o sea, es absurdo y de hecho ahí en Tenerife me ocurrió con un psicólogo que me presentaron en el colegio oficial de psicólogos que él hacía hipnosis y me lo presentó el decano del colegio psicólogo Luis, te voy a presentar a un compañero que hace hipnosis como tú me dijo, ah bien, perfecto entonces me lo presentó y estuvimos hablando, este compañero y yo me dijo sí, que él tenía una consulta que la atendía mucha gente que él estaba contento con el trabajo que hacía yo le dije, oye, pero tú te has hecho una terapia personal no, no, no me hace falta porque he hecho no sé cuántos másteres y ya con eso es suficiente me conozco bien todas las técnicas y tal y yo le dije, bueno, pero yo te noto te noto con muchas tensiones tú tienes que hacerte una terapia yo me la hice y te aseguro que es lo mejor que he hecho en mi vida o una de las mejores cosas de mi vida porque fue un antes y un después no, 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 pero yo no necesito eso no necesito eso bueno, y yo le dije, pero de verdad te lo recomiendo bueno, no me ha hecho caso y cuando pasaron varios meses me contaron otros compañeros psicólogos que le habían dado tres infartos seguidos porque claro, se iba cargando con todo lo de los problemas de las personas y como él no se había trabajado se iba cargando con todo eso y no sabía manejar eso y entonces terminó los médicos le prohibieron trabajar imagínate porque tenía el corazón hecho trizas o sea, tres infartos seguidos interesante sí, sí, sí y otros casos que he conocido les ha pasado igual entonces recomiendo mucho el trabajo personal bueno, a todas las personas es importantísimo pero a los psicólogos es indispensable sería indispensable, ¿no? pero incluso en las universidades no recomiendan mucho la terapia personal algunos profesores sí, otros no claro hay un problema ahí claro vayamos a las experiencias que te hicieron digamos convertirte en transpersonal ¿podrías hablar de ellas? sí, claro que sí sí, sí, mira fueron unas experiencias que recuerdo muy bien que fueron en el año 1989 o sea, hace ahora 30 años en esas experiencias yo ya estaba trabajando como psicólogo había hecho había pasado por una terapia en Madrid porque yo en aquella época vivía en Madrid tuve unos años viviendo en Madrid después de estudiar en la Universidad de Salamanca fui a Madrid después a trabajar y a seguir formándome con un profesor que yo tenía fantástico de la universidad era un profesor maravilloso se llamaba Luis Sencillo entonces ahí estuve y entonces después de la de la terapia que a mí me hizo este psicólogo este compañero que fue fantástica ahí tuve una conexión con el digamos con mi yo interno al final de la terapia que yo estaba desconectado como la mayoría de la gente ¿no? entonces con el yo interno yo me hice una tuve una conexión ahí muy muy interesante ¿no? y es lo que me decía el psicólogo sí Luis y los sueños que estás teniendo son los que describe los que describía Carl Jung que son los sueños de la joya cuando encuentras ese el sí mismo ¿no? que es el yo interno entonces ahí ahí ya la terapia me ayudó pero después yo no creía todavía no creía en nada bueno creía sí en Carl Jung pero no creía mucho en lo espiritual y nada de eso nada no creía realmente solamente Carl Jung un poco más ¿no? pero todavía pensaba que la mente era la mente solamente la mente personal entonces lo que hice después fue ahí en Madrid buscar técnicas orientales que desde niño me habían interesado mucho todos los temas orientales cuando en mi familia nadie le interesa en absoluto lo oriental yo desde niño sí entonces empecé a buscar y fui ahí a clase de Tai Chi con un gran profesor que hay en Madrid que se llama Ignacio Caliz y luego estuve también buscando lugares donde me enseñaron técnicas de meditación entre ellas el Raya Yoga y luego también el budismo tibetano y algo de budismo en fin diferentes técnicas de meditación que me enseñaron entonces empecé a practicar tanto el Tai Chi como la meditación pero todavía sin creer mucho en esto ¿no? como que me tenía esa curiosidad y me ayudaba mucho al hacer estas técnicas pero no creía y entonces en el año 1989 tuve un un quiebre digamos en mi vida quiebre en el sentido de que fue una crisis personal o existencial que todos tenemos en algún momento en la cual yo yo estaba trabajando como psicólogo me sentía bien tenía ahí una novia y todo era perfecto en aquel momento pero de pronto fue como que todo se quebró y tuve una crisis existencial y empecé a preguntarme muy fuertemente quien soy yo que hago aquí para que venimos a este mundo que significado tiene la vida y yo decía pero yo tengo que saber cuáles son las respuestas a esto porque es algo que salía de dentro de mí y no podía pararlo como una necesidad de saber eso y entonces al mismo tiempo como me sentí como que como que había entrado ahí en un en un pozo o en un fondo digamos y que tenía que como que había algo como me había hecho terapia yo sabía que no era un trastorno porque digo no yo estoy bien y si además necesito algo me voy a mi antiguo terapeuta pero no no yo sentía que no que era como algo un cambio que yo estaba teniendo y no sabía que me iba a llevar esto y eso duró semanas semanas pero realmente semanas y por ese momento en ese momento también unos amigos míos me dijeron oye vamos a ir vamos a ir a Escocia de vacaciones en verano vente con nosotros vamos a organizarlo o sea dos amigos y dos amigas ¿no? tenemos parejas dos parejas entonces pues vamos a Escocia fuimos a Inglaterra y a Escocia y ahí en Escocia yo estaba en ese proceso en ese proceso de la crisis existencial y la energía de Escocia ahora entendí después que yo he tenido vidas allí en Escocia pero aquello me ayudó mucho en esa crisis como a a conectarme más conmigo mismo y a sentir ahí una energía que yo no sentía y a partir de ahí empezó a surgir una energía muy fuerte desde mi interior no era algo externo era algo interno una energía muy fuerte de un amor muy grande una alegría muy grande una felicidad muy grande que yo nunca había sentido y entonces era un estado como de elevación ¿sabes? de sentirme unido a todo era como esa yo iba por la calle recuerdo luego en Madrid y cualquier cosa que veía la sentía como unida a mí veía un perrito o veía un señor un viejito o veía un árbol todo estaba unido ¿por qué la gente piensa que esto está separado si todo está unido? era una sensación de estar unido a todo se llaman también experiencias de unión con el cosmos y un amor muy grande una felicidad que todos mis amigos y mis familiares incluso compañeros psicólogos me decían oye Luis ¿qué te pasa? tienes una sonrisa siempre me decían tú no eras así ¿qué te ha pasado? se te ve ahora distinto yo les contaba pero no me entendían nada claro no entendían porque ellos no habían tenido esa experiencia y fue claro entonces a partir de ahí yo sentía bueno esto que siento será lo que llaman Dios será lo que llaman divinidad porque este amor tan grande yo nunca lo había sentido y ahí empecé de mi interior iba surgiendo a mi mente racional todas esas sensaciones y mi mente racional iba como asimilando procesando todo eso y encontrando las respuestas ¿no? encontrando esas respuestas de quién soy yo para qué he venido aquí qué sentido tiene la vida y esas respuestas me llegaban llegaban de que en realidad la vida es toda evolución y todo en la vida es evolucionar y venimos aquí entonces en ese momento sentí que somos seres espirituales que venimos aquí no una vez sino muchas vidas a encarnar para aprender y para evolucionar no para pasarlo mal no para sufrir como piensan algunos no no para aprender y evolucionar y que todo el universo es evolución y entonces el sentido de la vida para mí en esos momentos descubrí que era ese y a nivel personal también el sentido era que yo no tenía que ser solamente un psicólogo tradicional sino que tenía que ayudar a las personas a llegar a ese estado de conciencia espiritual tan bonito que yo estaba experimentando porque y digo claro es que hay que ayudar a las personas a llegar a ese estado porque si no llegamos a ese estado la persona no se siente del todo bien entonces qué bonito yo sentía en ese momento qué bonito será que cada vez más personas en el mundo lleguen a ese estado a ese estado de felicidad y de amor grande y de sentirse unido a todo pues claro entonces dije yo tengo ahí mi misión es esa es ayudar a las personas a eso a llegar ahí porque no es solamente arreglar un poco con la psicoterapia que la persona se sienta mejor que se adapte un poco a su ambiente etcétera sino que hay algo más hay algo más que que todas las personas si lo consiguen pues sería la tierra sería un mundo maravilloso si hubiera una gran mayoría de las personas no habría tantos problemas como tenemos aquí ¿no? porque ya no estás no estás en el ego estás más con una conciencia enfocada en lo elevado en la belleza de todo lo que ves en la vida y y ves a las personas como que todas tienen esa parte de la divinidad dentro esa luz dentro y es maravilloso entonces fue esa mi experiencia y a partir de ahí ya fue todo después recuerdo que fui a hablar con el que había sido mi terapeuta y le conté mi experiencia él me dijo te entiendo perfectamente pero yo también tuve una parecida me dijo ah que bueno le dije entonces estuvimos hablando y me dijo Luis te felicito por haber tenido esa experiencia y ya te vas a dar cuenta que ya no paras cuando entras en esa experiencia ya no paras dice y ya entras en el mundo de los hombres sabios dije ah que bueno fantástico efectivamente a partir de ahí no he parado ha sido experiencias 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 que creo que tengo que escribir un libro para contar al menos las más importantes porque han sido muchas experiencias en todos estos años pero muchas 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 experiencias de todo tipo y además el que encontré ahí las técnicas de regresión que yo tampoco creía en nada de eso pero ahí me las pusieron ya después justo al poco después de esa experiencia ahí se ve que los guías espirituales o los maestros que tenemos ahí en otra dimensión me lo pusieron claramente porque imagínate Mariano al mismo tiempo en Madrid diferentes amigos y amigas diferentes amigos y amigos de diferentes lugares me empezaron a regalar libros sobre regresión al mismo tiempo y yo me encontré con un montón de libros de regresión en mi casa y yo les decía pero ¿por qué me regaláis esto? y yo me decía no porque fui a la librería a comprar un libro y vi este libro y sentí que te lo tenía que regalar ah vale y otros me decían es que sentí vi este libro y sentí que tú vas a utilizar esas técnicas y que vas a ayudar a muchas personas seguro dije yo digo si yo no creo en esas técnicas sí Luis sí tú léete el libro y ponlo en práctica porque ya verás hasta incluso algunos me llegaron a decir oye pero pruébalo primero con nosotros a ver si funciona y si funciona después lo utilizas con las personas que vienen a pedirte ayuda y si no pues no lo utilizas ah pues buena idea venga ya está vamos a quedar entonces me hicieron de conejillos de indias algunos de mis amigos pero ya con ellos empezaron unas experiencias tan fuertes en la regresión que dije wow esto es una maravilla ¿no? a partir de ese momento no he parado 30 años trabajando con la regresión y con toda la psicología transpersonal claro todo el tema de la psicología transpersonal y para también para despejar dudas este nos podrías explicar bien que es una regresión exacto si es una regresión mira también sobre esto hay mucha confusión ¿no? porque hay información ahí un poco para empezar en la imagen que se ha dado de la hipnosis ha sido una imagen bastante falsa ¿no? en los medios de comunicación en las películas en la literatura todo eso sea de una imagen falsa la hipnosis no es dormir a la persona en los espectáculos que hacen eso es en realidad ni se podría llamar hipnosis ¿por qué? porque la hipnosis decimos a nivel técnico tiene tres grados primer grado segundo grado y tercer grado para nosotros es solamente un estado de relajación y concentración y solamente en el tercer grado la persona se duerme y puede hablar cuando está dormida pero además se ha comprobado que solamente el 10% de las personas entran a ese tercer grado son personas muy sugestionables incluso personas que son sonámbulas por la noche por eso se les llama estado sonámbulico entonces tiene muy pocos beneficios el que la persona esté dormida y hablando en una regresión tiene tiene realmente poco beneficio y suele darse muy poco y además nunca lo inducimos si se da de forma natural porque la persona tiene que vivir la experiencia pero la mayoría de las personas no no entran a ese nivel ni tampoco hace falta porque los beneficios auténticos se consiguen con primer grado y segundo grado que son estados de relajación y concentración o lo que también se llama concentración enfocada y que son estados naturales por demás y las personas entran a un estado ampliado de conciencia en esos estados tanto en primer grado como segundo grado entonces realmente eso es la regresión es llevar en esos estados a la persona a momentos del pasado pero además en la regresión luego puede ocurrir cualquier experiencia porque hay personas que en alguna regresión no van al pasado y se van a conectarse con seres de otras dimensiones por ejemplo o se van a un plano superior en la regresión conectan y sienten una paz enorme y se quedan ahí y sienten una paz enorme o tienen a veces también como unas experiencias simbólicas o metafóricas hay mucha variedad hay mucha variedad y cada persona como es única y repetible imagínate la variedad que hay es vamos no tiene límite eso no tiene límite y como para mí claro como lo ordenás vos digamos las distintas este tipos de resultados o que te dan las personas que se hacen esa regresión que como lo ordenás pues mira casi siempre lo más habitual es que la persona recuerde situaciones del pasado empezando por esta vida y luego incluso hay personas que se van o que pueden llegar a recordar cuando estaban en el vientre materno y después más allá otras vidas vidas pasadas entonces esto es lo más habitual pero también hay veces que las personas tienen experiencias eso de tipo espiritual donde sientes una gran paz donde se comunican con seres de otra dimensión tanto familiares que se han ido ya que han fallecido como con guías con sus guías espirituales que les dan información y muchas veces esos guías a través de algunas personas que vienen me dan información también a mí sin yo pedirla siempre les dan información y Luis me dicen ahora que quieren darte una información es posible sí adelante siempre me han dado mucha información y me siguen dando información estos guías espirituales a través de las personas y entonces hay bueno hay muchos tipos incluso hay otros tipos que también de regresión me refiero de experiencia en la regresión que las personas tienen sensaciones físicas y que claro ellos no entienden en un primer momento pero es que su mente inconsciente o su yo interno les lleva a tener esas experiencias porque necesitan desbloquear algo o cambiar algo de su interior y lo hacen a través de sensaciones físicas entonces claro imagínate una persona que quiere venir a recordar vidas pasadas y a veces no recuerda vidas pasadas y tiene solo sensaciones físicas por más que intentamos ir a una vida pasada no van pero después he comprobado que esas personas tienen un cambio en su vida muy positivo cuando han hecho por ejemplo una o varias regresiones y no podían recordar vidas pasadas hay otros muchos que si las recuerdan la mayoría mucha gente hoy en día puede recordar vidas pasadas en la regresión pero hasta he visto detalles de todo solamente personas que han venido una o dos o tres regresiones y han tenido sensaciones físicas y eso les ha producido un cambio enorme o sea les ha mejorado su autoestima pero enormemente por ejemplo y ellos no entendían por qué ellos decían no no pero espérate a ver los resultados vas a ver esto es tu inconsciente está expresando estas sensaciones en tu caso para que tú sientas esto porque esto te va a llevar a algo bueno y al final efectivamente les llevaba a algo buenísimo porque tenían un cambio enorme a nivel de autoestima a nivel de su vida de sentirse mucho más en equilibrio en paz en armonía mucho más alegre eso es fantástico entonces hay muchas experiencias realmente no hay no se podría describir todas las experiencias porque hay ya he visto de todo o sea todo tipo de experiencias en la regresión y sigo viendo porque yo sigo trabajando con regresión entonces maravilloso porque son experiencias realmente maravillosas de sanación de la que la persona se conoce mejor de que se conecta con otras dimensiones de que su conciencia se amplía con lo cual se produce mucho despertar de conciencia también con la regresión muchas personas de hecho ya me dicen los guías de hecho ya me dicen a mí mis guías espirituales que precisamente en mi trabajo es ese ayudar a muchas personas a despertar conciencia que a través del trabajo que hago las personas despiertan muchas personas despiertan su conciencia cuando no creían en nada me han venido incluso políticos o gente profesores de la universidad que no creían en nada de esto y hemos hecho varias regresiones y ya han dicho yo no creía pero ya no puedo negar esto que experimentaba claro sí o sea que es increíble es increíble las experiencias yo estoy encantado por eso siempre me dice la gente tú no te cansas de hacer ese trabajo digo no yo no porque para mí no es trabajo para mí es disfrute yo disfruto ayudando a las personas y acompañándoles en estas experiencias son realmente maravillosas y además eso que son estados naturales porque la gente piensa que te vas a ir hay gente que tiene miedo pero dice no te vas a ir en la regresión a un estado que luego quizás no puedes salir de ahí y te vas a sentir mal no es eso es decir en la regresión en realidad son estados naturales cuando yo siempre les cuento a las personas antes de dormir tú pasas por ese estado intermedio que también se llama estado hipnagógico o estado de duermevela esos son esos estados en los que entras en la regresión pero no estás dormido cuando te despiertas por la mañana antes de estar del todo despierto estás ahí en ese estado también o cuando estás trabajando en algo en tu casa leyendo un libro o haciendo alguna tarea o lavando los platos y estás muy concentrado y muy relajado y no te estás enterando de lo que pasa alrededor eso es un estado hipnótico es como un estado de abstracción de la realidad ¿no? exacto como un enfoque como una concentración enfocada entonces son esos estados son naturales no es algo extraño raro como la gente piensa ¿no? porque claro han visto los espectáculos que hacen ahí el Tony Camo el no sé qué que creen que que la regresión es eso eso no es regresión eso es un espectáculo me suena también a como que es como una meditación pero vos como terapeuta ayudás a esa persona a que ingrese en ese estado como de meditación ¿no? profundo exacto 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 son estados meditativos también efectivamente son estados meditativos porque son estados ampliados de conciencia y entrando en esos estados tu conciencia se amplía sale de los límites habituales y se amplía y puedes percibir y sentir muchas muchas cosas distintas como la como la meditación mucha gente que medita pues ya se sabe ya sabemos que meditando tú entras a otro entras ahí como a cuarta dimensión y empiezas a experimentar ahí de todo ¿no? no estás en la 3D no estás ya tanto en la 3D y en la regresión igual tú entras ahí en cuarta o puedes a veces entrar a conectar con quinta o con otras dimensiones y bueno es impresionante las experiencias son realmente muy bonitas y muy gratificantes porque tú ves como las personas también que vienen con un problema se sanan rápidamente o sea no estamos hablando de una terapia de años como a mí me formaron en las terapias tradicionales incluso me formé en psicoterapia dinámica que tiene que ver mucho con el psicoanálisis entre otras y psicología humanista y todo eso y claro esas terapias tradicionales tú tardas años con la persona para ayudar poder ayudarle a resolver todo lo que trae pero con estas esta terapia es rapidísimo es a veces en pocas semanas o como mucho unos pocos meses o sea rapidísimo yo me quedo asombrado porque vienen personas y ya la primera la primera regresión empiezan a conectar con algo súper fuerte ¿nos podés contar algún ejemplo que a vos te haya parecido digamos no sé importante sí pues mira podría contar tantos 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 pero por ejemplo el otro día una persona que me vino que se sentía como estancada en su vida y que quería ver si yo le podía ayudar dije sí claro entonces hicimos una regresión y en esa primera regresión esta persona recordó una situación de su infancia que la recordaba un poquito nada más pero ahí pudo recordar con muchos más detalles una situación traumática de su infancia y empezó la persona a llorar a llorar a llorar y esta misma persona me decía es que hacía mucho tiempo que yo no lloraba empezó a llorar tuvo una catarsis y realmente después cuando terminamos se sintió dice Luis siento un alivio enorme es como que me hubiera quitado un gran peso pero claro la carga que tú llevabas ahí de esa situación de la infancia cómo no vas a estar estancada le dije yo si la carga que traes ahí era enorme entonces eso estaba ahí guardado y salió entonces fue maravilloso porque esta persona en la primera regresión imagínate la primera regresión experimentar eso y eso me ocurre muchas veces y tuvo una una gran catarsis y de hecho muchas veces en la primera regresión las personas tienen una gran catarsis emocional y eso es muy beneficioso porque te sueltas un montón de cargas emocionales que traemos ahí y que las personas como eso está en la mente inconsciente las personas no saben que lo tienen ahí porque incluso las personas me dicen no, sí, yo tuve si recuerdo que me pasó esto cuando era niño cuando era niña pero eso ya lo superé y luego vamos a la regresión y van a esa situación y empiezan ahí a liberar a liberar entonces no la habían superado ¿por qué? porque nuestra mente inconsciente es es el 95% de la mente y el 5% es la mente consciente o sea lo que tenemos ahí guardado es enorme tenemos ahí un gran archivo un gran archivo un gran disco duro digamos en nuestra mente donde hay un montón de información que no conocemos por eso es tan importante el hacer ese trabajo de hacer consciente lo inconsciente de que vayas explorando tu inconsciente con la meditación te ayuda pero también ese tipo de terapias ayudan mucho también creo que para mí ahora mismo la meditación y este tipo de terapias son de las herramientas que más nos ayudan digamos a sanarnos a avanzar personalmente espiritualmente a despertar y a todo esto nos ayudan mucho entonces he tenido muchas experiencias y luego experiencias de eso de personas que han tenido una experiencia espiritual enorme y que por ejemplo ahora a través de personas que vienen aquí que tienen que han venido a que yo les ayude y que tienen claro me doy cuenta que tienen un canal medium pero la persona a veces ni se ha dado cuenta o o eso está ahí como dormido y empieza a despertar o hay personas que sí ya lo sabían pero en todo caso vienen y en la regresión empiezan a sentir empiezan a conectar con seres de otros mundos y les dicen cosas y lo que están diciendo a través de esas personas estos seres digamos estos guías espirituales están diciendo todos que viene algo maravilloso para la tierra que no viene no viene no que se va a acabar la tierra que sí que estamos en un cambio muchos cambios muchas cosas que están pasando y van a pasar pero que todo es para algo maravilloso que viene al par la tierra entonces pues imagínate esto es esto es de verdad precioso incluso con otra persona también hace unos pocos meses fue muy interesante porque esta persona tiene un canal es una señora una mujer ya que tiene hijos mayores y ella tiene un canal y entonces ella vino por una serie de temas que quería resolver y entonces ha tenido ya en las regresiones diferentes experiencias así de conectar con con seres y recuerdo que fue en una de las regresiones que le llevaron estos seres fuera de la tierra pero no en el cuerpo físico sino a nivel del astral digamos le llevaron fuera de la tierra y le hicieron ver lo que estaba pasando en la tierra y entonces esta persona dice que veía como que en la tierra había como una especie como de cúpula como de cúpula etérica una cúpula así como energética que esa cúpula se estaba retirando y era como si fuera una neblina que se estaba retirando de la tierra y entonces al retirarse esa cúpula todo en la tierra estaba cambiando muchísimo y el cielo en la tierra se llenaba de naves le hicieron ver como se llenaba de naves o sea que eso estoy seguro que eso va a ocurrir porque me han pasado varias experiencias incluso en sueños a mí también me han dado esa misma información de que va a haber un momento que vamos a ver naves por muchos lugares pero a nivel masivo no para asustar a la gente obviamente sino para despertar porque si esa cúpula que es lo que se podría llamar el velo el velo el velo que ha habido que no nos permitía percibir otras dimensiones ese velo se está retirando entonces al retirarse ese velo todo se va a abrir claro incluso el poder ver a nuestros hermanos del espacio fácilmente y ellos se van a mostrar obviamente entonces la persona quedó muy impactada por esa experiencia porque le enseñaron y le dijeron le dijeron no mira para la tierra viene algo maravilloso porque todo esto se está disipando toda esa cúpula esa neblina se está disipando que era lo que impedía que hubiera esa percepción de las personas que pudieran percibir otras dimensiones y que pudieran tener una vida pues más más amplia más bonita más plena y eso se está disipando y entonces le hicieron ver todo como estaba dándose ese proceso y luego como al final que se disipaba todo ese velo esa cúpula veía que ya la forma de vida en la tierra era mucho más avanzada muy diferente mucho más positiva y también que pues que venían que había muchas naves que en el cielo ya veía que se llenaba de naves en la tierra o sea que eso yo estoy seguro que estoy seguro que es así porque esta persona ya llevo un tiempo trabajando ayudando a esta persona y todas las experiencias que ha tenido tanto en la religión como en como en como en como en su vida son experiencias realmente muy de ser una persona muy avanzada espiritualmente son almas avanzadas o sea que realmente como tú sabes Mariano y sabrán muchos muchos que nos están muchos televidentes o oyentes que nos están viendo y oyendo no en este en este planeta no solamente hay almas todas las almas son iguales son distintas hay diferentes niveles de evolución hay almas que son jóvenes y que tú les hablas de esos temas y no te van a entender nada es más no les voy a decir que no me interesa me interesa más el fútbol por ejemplo o las telenovelas o las telenovelas pero hay otras que son almas viejas o almas antiguas o almas avanzadas que yo calculo que son un gran porcentaje gran porcentaje digo porque yo creo que al menos un 30% de las personas de los miles de millones que somos en el planeta somos este tipo de almas avanzadas y que nos están interesando por eso nos interesan estos temas porque hemos tenido ya muchas experiencias en muchas vidas no significa que unas almas son mejores que otras todas somos iguales solamente que unas quizás estamos en la universidad nos estamos graduando y otras están todavía en el kinder o en la básica la educación básica o en la educación secundaria pero nada más solamente es cuestión de experiencia de lo que se ha implementado pero cómo se adaptarían estas almas jóvenes principiantes a por ejemplo a ver naves espaciales en el cielo claro porque realmente les claro les va a resultar difícil pero como va a haber como está habiendo un proceso ya en la tierra de muchos cambios van a tener que adaptarse muchas de ellas van a tener que abrir su mente y adaptarse a los cambios y los que no se adapten pues seguramente se van a enfermar o se van a poner muy mal tanto física como psicológicamente y tendrán que se encarnar en algún momento pero yo creo que sí que muchas almas jóvenes también han elegido vivir en la tierra en este momento encarnar para poder aprovecharse de este momento y poder avanzar en en un salto evolutivo como dicen en gran medida y entonces estas almas jóvenes también muchas de ellas van a poder entender porque todo esto también se va a ir dando gradualmente obviamente no es todo de golpe y también hasta incluso yo sé que a través de los medios de comunicación porque ahora están controlados tú sabes por la élite pero estos medios de comunicación van a ser liberados y se van a empezar a dar más información de todo esto que se nos ha ocultado de que hay seres de otros mundos de que son seres que son más avanzados que nos están ayudando y que nos están digamos acompañando en este proceso y todo eso se va a ir dando y se va a ir dando incluso información por los medios de comunicación entonces la gente ya va a tener no va a tener más remedio que darse cuenta que eso es una realidad porque eso es una gran divulgación que se va a dar que se está dando ya de alguna forma pero que se va a ir dando cada vez más entonces es un proceso ¿no? sí habrá personas que les costará les costará entender pero es como todo es un cambio de paradigma y ya sabemos que cuando han cambiado un paradigma las personas que tenían que entender ese paradigma si no lo podían entender pues a la siguiente encarnación lo iban a entender porque nacían ya como otro ser humano que entraba ya en otra forma de vida más avanzada entonces es muy emocionante ¿no? eso pero siempre es como que hay como una dentro de pensando en eso hay una parte digamos borrosa en donde no se entiende bien cómo se va a pasar de esto a eso porque si uno ve por ejemplo no sé están los ejércitos que un objeto es un enemigo si no está identificado entonces como toda esa mentalidad digamos dominadora depredadora que hay en la mente de la sociedad de repente va a ser amistosa con los extraterrestres claro sí 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 claro habrá habrá de todo pero yo creo que es un proceso y que son verdades que se van a tener que se van a tener que aceptar sí o sí también es falta de información porque tú sabes que por ejemplo los ejércitos tienen información pero también le falta mucha información porque tienen esa información como tú dices que es una información digamos sesgada de que si vienen ahí son enemigos pero también hay muchos militares que están ya viendo las cosas de otra manera que han tenido incluso experiencias y que están viendo que efectivamente que hay seres que son benévolos y que nos están ayudando que no todos son enemigos obviamente es decir la mayoría no son enemigos solamente hay una parte pequeña que son enemigos eso ya lo sabemos pero los enemigos no vienen de fuera están aquí dentro ya están manejando los gobiernos están manejando la economía están manejando las religiones están manejando todo eso pero eso ya también se está cayendo toda esa estructura se está cayendo y entonces claro también lo que se dice que yo creo que también por ahí va la cosa los cambios que está haciendo el sol también está dando información a nuestro planeta a través de los cambios en su en su energía digamos en su en su magnetismo nuestro magnetismo el sol está haciendo que esté cambiando todo el sistema solar entonces ahí la mente también está cambiando o sea no solamente nuestro cuerpo físico nuestras células nuestro ADN sino también la mente entonces incluso personas que ven las cosas de forma así como muy muy negativa o muy que todo con miedo también están empezando a verlas de otra manera y cada vez va a ser más eso yo conozco a personas personas que que estaban en esa mentalidad y que han venido a pedirme ayuda porque tenían no sé un problema de tal o cual tipo y de pronto empezaron a cambiar fácilmente mucho yo me he quedado sorprendido digo pero como puede ser que esta persona que hace cuatro semanas pensaba esto ahora piense esto que es totalmente distinto ¿sabes? y gente con eso con gente que está muy metida en por ejemplo en la política o en la empresa en las grandes empresas o en cualquier otra rama y me han venido yo les he ayudado y han hecho un cambio en pocas semanas yo digo pero ¿cómo es esto? de no creer en nada incluso hay personas que me dicen oye Luis ¿qué me está pasando? o sea personas que vienen a verme y dicen mira yo vengo a que me ayudes porque me está pasando que yo soy yo soy muy racional yo no creo en nada y trabajo por ejemplo en un banco o trabajo en la universidad o trabajo no sé dónde y resulta que ahora he empezado a ver como a seres que son parecen como de otra dimensión pero los veo ¿cómo puede ser eso? dice yo pienso que me estoy trastornando porque yo no creo en nada de eso y yo les digo y claro yo veo si es una persona que realmente no es un trastorno que se nota rápido no 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 tú estás viendo porque tu mente se está despertando y todo en el planeta se está está cambiando entonces ese poder ver de otras dimensiones es algo que cada vez más personas están pudiendo ver o percibir o sentir otras dimensiones porque eso se está abriendo es lo que antes te decía de esta persona que vio lo de la cúpula esa el velo ese que se está disolviendo entonces ese velo se está disolviendo y cada vez más personas están pudiendo ver entonces cuando ya la persona vea aunque antes fuera una persona totalmente que negaba todo esto y una persona totalmente racionalista pero cuando ya ellos empiezan a sentir a percibir ya claro tienen que aceptar eso aunque les cueste una crisis ahí personal tener un tiempo ahí que están con una confusión grande pero luego salen de esa crisis y empiezan a ver la vida de otra manera muy distinta entonces yo creo que eso está pasando a muchas personas y después están perdón después están los otros que van con el telescopio y se pegan toda la noche en la montaña muertos de frío para grabar algo y no ven nada ¿viste? exacto 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 claro porque eso tú sabes que es supongo que tú ya lo sabes que es mejor hacer un trabajo hacia adentro con uno mismo y no quedarse solamente en a ver si ves algo por fuera porque porque si haces el trabajo interno seguro que luego en cualquier momento vas a ir al Teide en Tenerife o cualquier otro lugar la persona donde iba va a salir por la noche a no sé qué lugar y va a ver sin tener que estar buscando o sea que la clave es que tú hagas ese trabajo interno porque si tú vas despertando vas sanando cosas vas despertando vas abriendo tu conciencia entonces esas realidades se te van a mostrar ahora si tú con una mente muy cerrada quieres ver eso va a estar con telescopios o con no sé qué noches y noches y lo que tú dices va a pasar mucho frío pero no van a ver nada porque tu mente está tan cerrada que no estás preparado para ver o no te permiten ver eso todavía entonces ahí es muy importante el trabajo personal el trabajo de hecho yo fue así o sea realmente fue así cuando empecé a ver cosas aunque ya la primera vez que vi te tengo que confesar que la primera vez que vi naves fue todavía en un momento que yo no había despertado yo creo que fue una experiencia también que me impactó y era cuando yo estaba terminando en la universidad que era como como en el año 80-81 y en ese año yo recuerdo que iba a clases con un profesor que era fantástico que él enseñaba técnicas orientales de Kung Fu y todo esto entonces ahí un grupo de universitarios íbamos a clase con él y entonces él nos sacaba por ahí a lo mejor a las 5 de la mañana al aire libre a hacer ahí entrenamiento y estábamos en un parque justo el parque San Francisco que está que está ahí en Salamanca un parque San Francisco que está al lado de la facultad de medicina recuerdo que estábamos un día y era todavía de noche porque eran como a las 5 y media de la mañana o a las 6 de la mañana y era no sé si era invierno o era otoño por ahí bueno entonces estábamos y estábamos él nos puso a hacer abdominales ahí en el césped en el pasto como dicen aquí en América estábamos haciendo abdominales en el tumbado acostados en el pasto y de pronto y éramos como 12 personas éramos el profesor y 12 personas y estábamos ahí y de pronto encima de nosotros a una no estaban muy bajos pero tampoco estaban muy altos vimos dos círculos perfectos de color blanco iluminados como si fueran una luna pero lunas son muy iluminadas y que estaban moviéndose encima justo de nosotros moviéndose se quedaban como estáticos uno frente al otro y luego se movían se cruzaban el uno con el otro daban unas vueltas en círculos y luego otra vez se quedaban estáticos y claro estábamos haciendo abdominales pero nos quedamos así todos parados quietos ¿qué está pasando aquí? ¿qué es eso? y el ¿qué será eso? decíamos y entonces el profesor que era una persona más mayor que tenía mucha más experiencia dijo pues ¿qué va a ser? eso son naves son naves extraterrestres no puede ser otra cosa dijo él y entonces nos quedamos de verdad muy impactados ahí las personas que estábamos pero lo curioso fue que al día siguiente en un periódico de los más importantes de Salamanca no recuerdo ahora cuál era el nombre del periódico pero uno de los más importantes en la portada aparecía la información de que esa noche miles de personas habían tenido avistamientos de ovni en la ciudad miles de personas o sea que miles de personas lo vieron y era de noche claro que eran las 5 de la mañana mucha gente estaba levantándose para irse a trabajar o lo que fuera y en la portada del periódico entonces dijimos claro entonces nos fuimos los únicos y hubo mucha gente que lo vio eso y eso fue mi primera experiencia que tuve fue de verdad impresionante curioso ahora me gustaría que nos hables un poco de Paco Padrón o sea contanos quién era él y cómo lo conociste un poco tu relación con él ah fantástico sí tengo muy buenos recuerdos de Paco que ya como sabes él falleció hace unos años y él era una gran persona fue para mí un era un placer enorme el conocerle y el tener su amistad y fue mira la manera en la que yo le conocí fue que yo llegué a Tenerife a trabajar sería como el año eso el 94 el 95 porque ya ahí me llamaron una persona que me quería organizar actividades me dijo aquí hay muchas personas Luis que tienen que quieren hacer regresión les interesa mucho ese tema tú podrías venir y dije bueno si hay un grupo de personas sí ahora sí van si hay solamente cuatro personas no puedo ir desde Madrid a atender a cuatro personas obviamente porque hay personas de Canarias que me están viniendo a Madrid para que yo les atienda entonces no voy a ir a Tenerife me dijo esta persona sí sí pero yo te voy a conseguir porque yo organizo actividades con gente que traigo de fuera aquí y hay mucha gente ya que asisten a las actividades yo tengo mucha gente que está interesada entonces a los pocos días me llamó esta persona me dijo Luis hay 40 personas interesadas tienes que venir dar una charla y luego hacer sesiones individuales y lo que quieras ah perfecto ya organizamos y entonces cuando ya estuve ahí en Tenerife ella me dijo esta persona una señora que se llama Ani dijo te voy a presentar a Paco Padrón que es muy amigo mío que tú sabes que le he contactado y todo esto y dije ah sí yo encantado entonces resulta que ella ya habló con Paco Padrón y Paco Padrón dijo ah pero a mí me interesa que Luis venga a mi programa de radio vamos a hablar que si él hace eso que hace pues que venga entonces fui al programa de radio y ahí tuvimos muy buena conexión Paco y yo él era muy simpático una persona muy divertida muy simpático muy cariñoso además yo quedé encantado con él y él parece ser que conmigo también por lo que él me dijo entonces hicimos buena conexión y entonces yo le dije Paco si quieres yo te invito a una regresión y dijo a mí me han hecho algunas pero sí me gustaría entonces quedamos un día y yo le hice la regresión y en esa regresión ahí pasó de todo porque resulta que él empezó a recordar cosas de de su infancia luego se fue a recordar vidas anteriores entre ellas una vida la que ella él era él lo cuenta en su libro ese libro que él escribió de luces de medianoche creo que se llama entonces en ese libro él lo cuenta él cuenta la regresión que hizo conmigo en la cual en esa vida él era un centurión romano y entonces cogía a una mujer en la calle porque estaba haciendo no sé qué cosa mujer o porque quería estaban sometiendo a la población o algo así y entonces él la pisó con su bota de centurión romano le pisó a esa mujer le dio unas buenas le aplastó realmente le hizo mucho daño y entonces él entendió que esa persona en esa vida esa mujer era una amiga que conocía en esta encarnación que él ha tenido última porque él falleció que era una amiga de él una buena amiga de él que tenía un karma con ella por eso él tenía que ayudar mucho a esa persona en esta vida y que por eso él también tenía una cojera de ese pie tenía una cojera que él cojeaba de ese pie justamente con el pie que él pateó o aplastó a esa persona entonces ahí él recordó eso pero ahí no quedó la cosa la cosa quedó la cosa fue avanzó hacia que de pronto él empezó a recordar ese momento en el que él tú sabes que él se sentía muy deprimido en su vida él lo contaba siempre y entonces él se iba a suicidar se iba a tirar con su coche por una montaña para suicidarse porque ya no aguantaba más y estaba también bebía mucho alcohol estaba muy mal y eso fue creo que en el año 75 o algo así él me contó esa experiencia que él tuvo total que ahí él recordó como que en el momento que ya se lanzaba con él el coche apareció una nave encima de él y le subieron a la nave a él entonces le pusieron una camilla y él estaba como asustado y le dijeron empezó a recordar todo eso que luego me contó que esa parte él no la recordaba bien entonces en esa camilla los seres le dijeron no tranquilo que te vamos a ayudar y entonces le dijeron los seres una serie de cosas pero sobre todo le dijeron mira nosotros sabemos el problema que tienes y te queremos ayudar ahora que tú a cambio de nuestra ayuda tienes que difundir todos estos temas como periodista que eres porque era un gran periodista ya sabes que fue periodista de muchas cadenas de radio y de incluso de televisión incluso tuvo un programa propio en televisión también entonces le dijeron tú tienes que difundir estos temas si difundes estos temas para ayudar a la gente nosotros te vamos a ayudar para que tú sanes ese tema que tú tienes y él dijo sí sí por supuesto entonces ahí le sanaron totalmente o sea él tenía ya era alcohólico y le sanaron completamente incluso él luego me contaba Luis es que me sanaron de tal manera que no me pasa como a otros alcohólicos que han dejado de ser alcohólicos que luego ven un vaso de vino y le sienten como una atracción no yo veo un vaso de vino me da igual me sanaron completamente y a partir de él era una persona como muy simpática siempre estaba de broma muy alegre muy cariñoso con todo el mundo todo el mundo me quería porque era una persona pero realmente fuera de serie una persona muy especial y él se dedicó toda la vida a difundir pero bueno ahí en la regresión recordó eso y en ese momento que él estaba recordando fue como que yo vi que su cuerpo empezó en la camilla como a hacer unos movimientos y sentí que era como otra energía que entraba en su cuerpo y esa energía que entraba en su cuerpo claro era uno de esos seres que habían contactado con él que él decía que eran seres de otras dimensiones más elevadas y en ese momento ese ser empezó a hablar con otra voz distinta a Paco y empezó a hablarme a mí de cosas de Paco y luego empezó a hablar de cosas mías de mi infancia que Paco no sabía nada no me conocía me acababa de conocer en esos días y que además son cosas que yo obviamente no voy contando por ahí a cualquiera cosas que yo he vivido en la infancia pues no voy contando obviamente entonces me empezaron a contar a decir temas de mías de la infancia y todo eso y me contaron también temas de Paco que luego yo le conté a él de cosas que él iba a tener que hacer y todo esto a partir de ese momento y fue impresionante porque yo no solamente escuché a ese ser que me transmitía algo muy positivo y tenía una voz así como muy potente y sino que luego sentí allí en esa sala la presencia de varios seres como él como ese ser que me transmitían un amor tan fuerte que yo estaba allí al lado de Paco pero tenía el corazón que se me salía del pecho o sea era una cosa tremenda o sea un amor tan grande que yo nunca había sentido ese amor bueno quizás sí lo había sentido cuando había tenido ese despertar espiritual ese amor pero en ese momento como que se me activó tanto ahí el chakra corazón que fue se me salía casi de y yo casi digo bueno en cualquier momento voy a levitar aquí porque es un amor tan fuerte y ellos me transmitían ese amor y fue maravilloso entonces a partir de ahí Paco y yo hicimos una muy buena amistad y luego como yo decidí irme a vivir pasaron unos años que yo iba a Tenerife de vez en cuando a trabajar y sentí en un momento y me dieron la información los guías de que tenía que irme a vivir a Tenerife y así fue estuve allí 17 años viviendo y ahí con Paco pues teníamos a veces nos juntábamos o él me llamaba para un programa oye Luis quiero que intervengas en tal programa en la radio en la televisión nos juntábamos a tomar un café y yo me reía mucho con él porque tenía cada ocurrencia que te reías mucho con él bueno solamente hay que leer su libro ya para saber cómo él era luces en la oscuridad viajero del alma o sea así se llama su libro y bueno así fueron muchas experiencias luego él me enviaba personas que iban a buscar ayuda suya y personas que cuando él veía que había personas que no recordaban una parte de su experiencia que habían tenido experiencias con aves o con seres de otros mundos me lo mandaba a mí para que yo les hiciera la regresión y que ellos pudieran recordar y entonces me mandó ahí a una serie un número de personas que me iba mandando y efectivamente esas personas me contaban su experiencia y luego recordaban la parte que no que no estaban recordando con la regresión y era fantástico era de verdad increíble experiencias increíbles de por ejemplo recuerdo de dos jóvenes que tenían como 21 años que son amigos ¿no? y que vinieron ahí a hacerse una regresión y en ese momento también con otra persona que hacía regresión que era amiga mía y que entonces vino uno de esos dos jóvenes hizo la regresión conmigo y al mismo tiempo en otra sala hacía la regresión el otro joven con esta amiga que era también terapeuta y entonces los dos habían tenido unas experiencias impresionantes entonces en la regresión recordaron y luego cuando terminaron la regresión hablamos hablaron entre ellos y hablamos nosotros y habían recordado exactamente lo mismo o sea que no era ninguna fantasía lo mismo que no recordaban lo recordaron cada uno en un lugar distinto en la regresión y era impresionante porque estos jóvenes vieron como ellos contaban que vieron unas luces ahí por la zona de la Orotava ellos vivían por ahí por esa zona por el norte de Tenerife y vieron unas luces y entonces empezaron a ir a por la noche y vieron que esas luces iban como hacia el Teide entonces empezaron a subir hacia el Teide a ver qué es eso a ver qué es eso y subieron ahí siguiendo las luces en el cielo y cuando llegaron ya al Valle de Ucanka creo que era por el Valle de Ucanka si no recuerdo mal como que pararon ahí el coche y vieron como para tomar algo ellos tenían como en el maletero del coche tenían llevaban bebidas para beber ahí para comer algo entonces abrieron el maletero se pararon ahí en la carretera era de noche empezaron a comer un bocadillo un sándwich un beber algo que tenían por ahí porque tenían ya hambre ya por la noche y en ese momento vieron que por la carretera no había ningún coche por allí ya por la zona esa del Teide y llegó un coche que ellos decían que era un Audi de color dorado que llegó y entonces cuando pasó delante de ellos iba por encima del suelo se iba volando pero encima del suelo y pasó y entonces había una curva más adelante dicen ellos que en la curva en lugar de seguir por la carretera salió volando por la curva pero ya por donde no había carretera y luego volvía ese auto y volvía a hacer lo mismo y entonces ellos decían pero qué es esto estás de locos qué nos pasa y el maletero de su auto empezaba a abrirse y a cerrarse solo porque ellos lo tenían abierto para coger las bebidas empezaba a bueno y hay todo tipo de cosas entonces ellos decían pero qué pasa aquí y entonces de pronto vieron otra vez esa luz que estaba ahí al lado de una pequeña montaña y ellos empezaron como a subir esa montaña caminando a ver un pequeño cerro que había ahí y al subir por el cerro de pronto dicen que vinieron como un hombre y una mujer que eran extraños pero muy agradables y les dijeron no tranquilos que no pasa nada nosotros somos amigos y dijeron nosotros vamos a enseñar algo parece pero tenéis que tomaros esta pastilla les tienen una pastilla ¿no? y se la tomaron y entonces ahí fue cuando les sacaron del cuerpo digamos y les llevaron a una nave y ahí les dijeron que ellos tenían que ayudar a la gente que ellos eran unos chicos que tenían una serie de cualidades muy buenas y que ellos iban a poder sanar a la gente y les dijeron que tenían que ser buenas personas porque ellos en el fondo eran buenas personas que tenían que hacer esto tienen una serie de indicaciones y después ya salieron de ahí y ellos se vieron después que estaban al lado de su auto y efectivamente luego ellos con 21 años en su pueblo vivían en un pueblecito por ahí del norte de Tenerife en su pueblo empezaron a sanar a muchas personas después de eso se les despertó esa capacidad y eran chicos muy buenos muy sencillos chicos de pueblo muy sencillitos que en realidad no eran gente que estaban investigando nada de eso sino eran gente muy sencilla y fue impresionante las experiencias que ellos tuvieron ahí pero impresionantes como aparece un auto ahí que volaba increíble las luces de su auto las luces del auto de ellos empezaron a entenderse a apagarse y el maletero se abría se cerraba solo luego aparecen estas personas que les dicen no tranquilos venid con nosotros tomadnos esta pastilla que vamos a ayudar y ahí ya se ven dentro de la nave que era la parte que no recordaban era cuando ya estaban dentro de la nave y entonces ahí fue lo que recordaron sí qué bueno y así en bastantes casos que me mandó Paco me mandaba Paco para yo ayudar y yo encantado los ayudaba a recordar situaciones que no recordaban ese punto ese tiempo de no recuerdo digamos ese tiempo perdido que se llama también pero claro como está en la mente inconsciente eso se puede recordar se puede rescatar ese tiempo perdido entonces eso les ayudó también claro a muchas personas la regresión en ese caso ayuda mucho también claro sí creo que es realmente muy interesante el tema de la regresión y así como lo explicaste de vos creo que que está muy bueno como terapia y como posibilidad para aquellas personas que quizá por ejemplo no le gusta mucho la meditación exacto o le cuesta a mí por ejemplo me vendría bien una de esas una regresión de esas para poder conectar un poco más y no sé y ver también curiosidad que puede llegar a pasar por supuesto sí hombre pues yo encantado de iré por Tenerife espero ir pronto y ahí nos podemos podemos hacer una regresión porque me están me están queriendo organizar ahí en Gran Canaria una persona una amiga me está queriendo organizar ahí unas actividades y iré ahí también voy a pasar por Tenerife perfecto y antes empezamos a hacemos acá también un video y empezamos a hablar de tu digamos reunión acá en Canarias estaría muy bueno claro que sí sería buenísimo claro que sí 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 estupendo estupendo y ahora ya sabes Mariano que estoy aquí en Chile porque hay mucha gente aquí en Chile que me dice ¿tú por qué viniste a Chile? eso también yo digo yo no tenía yo no tenía pensado ir a ningún lugar yo estaba en Tenerife aquello es un paraíso y no quería ir a ningún lugar pero me trajeron aquí o sea me trajeron realmente me empezaron a suceder cosas en mi vida que me dijeron tú tienes que irte al extranjero ahora sí o sí todas las situaciones que me iban sucediendo me indicaban lo mismo porque ya tu ciclo en España terminó has ayudado lo que tenías que ayudar en España ahora tienes que ir al extranjero y entonces yo sentí que era Chile y Chile siempre desde niño me atraía mucho no sabía por qué ahora ya sé por qué era porque tenía que venir aquí y entonces vine a Chile y cuando ya vine aquí me di cuenta que tenía relación con todo el tema de la Kundalini de la cordillera la cordillera en la cordillera está la Kundalini de la Tierra que es esa energía espiritual que antes estaba en el Tíbet en los Himalayas y pasó aquí a la cordillera entonces se ve que una parte de mi misión era esta venir aquí para ayudar a la gente a despertar porque aquí se está dando un despertar muy grande en Sudamérica y en Chile muchísimo y en otros países bueno estuve también en tu país en Uruguay hace unos pocos meses soy argentino ah eres argentino pensé que eras de Uruguay pensé que eras de Uruguay bueno estuve en Uruguay hace también unos pocos meses y también la gente ahí está despertando mucho está despertando mucho y aquí en toda Sudamérica hay un despertar muy grande sí sí la verdad que sí entonces por eso parece ser que yo tenía que venir aquí ayudar en ese despertar porque ya en España había ayudado mucho a despertar a la gente y ahora me tocaba venir aquí porque aquí es donde se está dando el despertar más más grande y más digamos más masivo digamos de las personas entonces hay que ayudar en esto igual que yo pues hay otras muchas personas que vienen aquí a Sudamérica de Europa y de otros países porque tienen que ayudar tenemos que ayudar es que es curioso porque yo creo que en España también se está dando mucho un despertar pero lo que pasa que claro que a nivel geográfico todos los países latinoamericanos están son limítrofes están digamos forman como como un único bloque también o sea vos podés pasar de Chile a Argentina y de Argentina a Uruguay y así y además que también lo que dijiste y que es verdad que ahí está el tema de la cordillera de los Andes que es algo muy potente a nivel energético muy potente más también otros lugares porque justamente Sudamérica a nivel naturaleza es muy potente tenés un montón de enclaves muy fuertes allá o sea se puede empezar a nombrar pero desde el lago Titicaca que es el Dalampaya en la Rioja bueno etcétera ¿no? sí 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 muchos muchos puntos efectivamente entonces aquí es donde se está dando el gran despertar que luego se va a ir extendiendo a todo el planeta ¿no? aunque en todo el planeta hay gente que ya está despertando sí pero aquí como un despertar así como más grande más masivo se está dando y esto se va a ir contagiando a todo el planeta porque de aquí como está la energía Kundalini va a pasar algo similar a lo que pasó ahí con el Tíbet que luego mucha gente estaba a querer ir al Tíbet mucha gente iba ahí o mucha gente fue ahí como a recibir enseñanzas o a recibir ahí esa energía y aquí está pasando igual y va a pasar en los próximos años más incluso entonces es como que la energía como que aquí se está activando cada vez más la Kundalini la gente también está despertando y eso se va a ir como difundiendo a otros países a Europa a Norteamérica y a Asia o no sé si Asia también sí a todos a todos los continentes obviamente sí y lo que también a nivel geográfico este en Latinoamérica tenés la posibilidad de digamos de introducirte más en la madre tierra que quizá acá en Europa es como que está todo más ya está todo como ocupado todo tiene dueño el estado no te deja no camping acá no licencia para permiso no es verdad es verdad sí está todo demasiado estructurado en Europa el problema es que está todo demasiado estructurado entonces aquí en América todavía no hay tanta estructura entonces hay más naturaleza más no sé las cosas son más sencillas y sí y por eso aquí el despertar es más fácil porque la gente no está tan estructurada tan condicionada por estructuras de siglos como en Europa por ejemplo sí es curioso porque el otro día estaba leyendo un artículo de una bueno una mujer ahí que que decía no me acuerdo qué carrera tenía no sé si era historiadora no me acuerdo pero que decía que el latinoamericano o este o hispanoamericano como quieran llamar este no o sea no tiene identidad decía la mujer y en parte es verdad porque es una mezcla de nativos de españoles de toda la mezcla de que hay exacto sí 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 mezcla de aquí dicen algunos que aquí hay una mezcla de todas las culturas aquí en América por eso por eso también aquí se tenía que dar el despertar se tenía que dar como el inicio de todo este proceso o la parte más fuerte de todo este proceso y aquí se inicia lo que llaman algunos la nueva la nueva humanidad se está iniciando aquí por eso porque dicen que aquí también es la unión de muchas culturas porque aquí ha habido gente asiáticos como gente de indígenas como gente de Europa todos los continentes aquí han estado de alguna manera mezclados y se nota se nota que hay toda esa toda esa unión de continentes aquí de gente de culturas yo creo que es el único lugar en el mundo donde ves o sea personas pero personas que son un ejemplo viviente de la mezcla de culturas ¿no? exacto sí efectivamente sí sí se nota se nota en la gente que hay una mezcla así que sí muy interesante pero bueno de todas maneras en España también yo siento que en España va a ser como la también como la puerta está siendo la puerta de entrada de ese despertar para Europa sí algunos dicen que incluso la puerta del sol de Madrid tiene que ver con eso la puerta del sol es por donde entra la luz a España y luego a Europa sí sí yo también lo creo creo que España está en ese aspecto lleva la delantera con respecto al resto de Europa que está más sumergida todavía y sobre todo en el norte de Europa en el materialismo en el racionalismo sí 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 así pero bueno poco a poco Luis ha sido muy interesante poder entrevistarte poder escuchar tu historia y toda la información que tenés y este nada estoy muy agradecido ha sido un placer ¿cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto con vos encontrarte en internet? sí mira lo más fácil es que busquen en mi Facebook tengo dos páginas de Facebook una que se llama Espacio Recordar y otra que se llama Regresiones y Psicología en esas dos páginas que son páginas de Facebook profesionales ahí me encuentran y si necesitan hablar conmigo me mandan un mensaje un mensajito y ya nos ponemos en contacto es lo más sencillo porque en Facebook todo el mundo accede a Facebook y ahí tienen esos dos Espacio Recordar y Regresiones y Psicología entonces ahí encantadísimo todas las personas que me escriban yo les voy a ir contestando que tengan un poquito de paciencia eso sí porque luego hay mucha gente que me escribe entonces tengo que buscar momentos para ir respondiendo a todos pero voy a por supuesto a tratar de responder a todas las personas pero que tengan un poquito de paciencia porque hay unas personas que dicen no es que yo le escribí ayer y no me ha escrito bueno espérense un poquito le denme unos días paciencia claro muy bien para mí también ha sido un placer Mariano me alegra mucho que estés ahí en Tenerife que para mí es una tierra es una tierra muy especial para mí todo lo que viví ahí fue maravilloso y también me alegra mucho haber contactado contigo te felicito por tu trabajo de divulgación y de ayuda a despertar de las personas te animo a seguir a seguir en ello tenemos que ser muchos que estemos ahí ayudando y muchas gracias por la entrevista ha sido un placer hablar contigo me he sentido como si nos conociéramos ya de muchas vidas no solamente de muchas vidas sino de muchas vidas que seguramente sí así que de verdad un placer un placer y muchísimas gracias por tu entrevista que ha sido estupenda muchas gracias a vos de verdad Luis te mando un abrazo grande y estamos en contacto igualmente un abrazo grande para ti un abrazo a todos los televidentes oyentes o como se quiera llamar o internautas que nos están viendo pues también les mando un abrazo muy grande y que sepan que estamos para ayudar estamos ahí para ayudar buenísimo un abrazo un abrazo y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa un abrazo